En Vípera del 14 de febrero te mostramos un evento que se ha convertido en una constante cuando de lista de bodas se trata, la merienda de Novia Zizquia, donde te mostraremos lo último en moda y los grandes tocados para la noche final. Ya volvemos con una exhibición de hombres que les encantará. No se vayan. El guitarrista y compositor Aquiles Baez nos deleitó con la presentación de su nuevo disco Ana María desde los espacios del Centro Cultural Core Group. Al regreso conocerás a algunos de los hombres que se están robando el corazón de todas las venezolanas. Los hombres más sexys del país se dejaron seducir por la cámara de Sin Flash TV en el lanzamiento de la nueva fragancia de Carolina Herrera, 212 Sexy Men. Cerramos esta edición de Sin Flash TV invitándote a seguir informado del acontecer social a través de www.sinflash.com. Agradecemos a Barbarella Mobiliario, quienes diseñaron este bellísimo set para tu programa con el mejor acontecer social. Yo me despido hasta el próximo sábado a las 10 de la noche y todos los lunes a las 2 de la tarde en Sin Flash TV.